¿Qué es el Ministerio de Educación? ¿Qué es el Ministerio de Educación? Las autoridades del Ministerio de Educación ya que estamos viviendo una quinta ola con una tasa de positividad que ronda el 46% y que en menos de 48 horas se han reportado unos 10.000 casos. Por lo que nosotros esperamos y le exigimos a las autoridades del Ministerio de Educación que asuman esta situación con responsabilidad y que tomen medidas que favorezcan a la comunidad educativa y no a sectores ajenos a la educación dominicana.